Muchas gracias por haber venido. Tenemos hoy el honor de tener a los dos protagonistas de la película, a Miozo Marqués y Piri Diablo, que han llegado ayer de Mali, cosa que no ha sido nada fácil porque las restricciones de visado son bastante altas con el país. Luego tenemos a Alassane Aquité, una persona que ha vivido realmente la historia de la película y luego en la película Miguel le ha decidido dar un personaje completamente distinto para despegar un poco de su patrón de futbolistas y de cameño. También es el director Miguel Alcantú, Carlos Bardem, no necesita presentaciones. Y aquí este servidor de...